This is my fight song, take back my life song, prove them all right Hola corazones, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que ustedes estén súper, hiper, mega bien Les quiero desear un feliz año, que le hayan pasado súper con su familia Y que este año sea de puras bendiciones para ustedes Yo soy Karen, por si no me conoces Y en el día de hoy quiero invitarte a que si eres nuevo y apenita te está cruzando por este lindo canal No dudes suscribirte en este botoncito rojo Y activar la campanita para que yo te notifique cada que yo subo un video y así no te los pierdas Y el día de hoy como pueden ver en el título Vamos a estar haciendo el video de mi solina me maquilla Y para eso traigo una invitada súper, súper especial que ya ustedes conocen Porque estuve en un video conmigo y ella es Melani Bueno, ella va a hacer este video conmigo Ella me va a maquillar Como pueden ver mi cara tiene cero maquillaje Cero, cero maquillaje Y ella me va a maquillar con sus poquitos maquillajes Que ya tiene todo lo que puede utilizar en este video Y pues nada, vamos a comenzar Para empezar, primero voy a recogerme el cabello Sí, porque si no te puede utilizar Porque pues como pueden ver Para que ella pueda maquillar perfectamente Y si algo te puede manchar Eso Ahora sí, vamos a comenzar Vale Bueno, vamos a comenzar con la base Voy a utilizar la base de bongue Solo nos vamos a echar en nuestro cabello Un poquito Bueno, ya como vieron Ya me había echado un poquito Y vamos a echarlo por la frente Como pueden ver Ella además de maquillarme Está narrando lo que está haciendo Y eso es muy bueno Bueno Como no tenemos esponjita Vamos a utilizar una brocha Además que los maquillajes son de ella Bueno Como ya vieron Ya le eché la base Ahora vamos a echarle El polvo contacto Yo voy a ¿Contacto? ¿Contacto? Dijo polvo contacto Y es compacto Bueno Vamos a echarle El polvo compacto Yo voy a utilizar El nail ¿Está duro? Está duro Bueno Ya terminamos Bueno Ya le aplicaré La base Y el polvo compacto Ahora Vean como queda Estoy Desgreñada Pero quiero decirles Que Esto No se lo explique a ella Antes de comenzar No improvisamos Ni nada de eso Sino que ella Está haciendo ella sola Ella según ella sabe Entonces vamos a ver Como queda Bueno Vamos Ahora A utilizar Los Rubor Rubor El rubor Y voy a utilizar Este Boguer Y también Este nylon Porque Este trae brillitos Y este no Y entonces Voy a utilizar Primero este por acá Y por acá Arribita Le voy a echar este Para que tenga Un poquito de brillito Bueno Vamos a poner El rubor Con la brita Vamos Ahora vamos a utilizar este Miren como que ve colorado Me he dado cuenta de algo Esta es más rosita que el otro Otro es más rosito Bueno, ahora voy a echar Las sombras con esta paletica Vamos a hacer la paletica Y estos son todos los colores Comenten cual ustedes dirán Que le quedaría mejor Bueno, yo le voy a echar Este moradito Y este rosadito Pues vamos a hacer Además de todo estoy confiando en ella Vamos a ver como queda Bueno amigos, aquí como ven Ya le he echado la moradita Parece rosado Pero no, se molesta Ahora vamos a echar Un contorno por acá Rosa de aquí Como les parece que estoy quedando Yo creo que viene Ella dice que estoy quedando bien Pero ustedes son los que tienen que opinar Echamos las sombras Pero para ponerle un poquito de brillo A las sombritas Le vamos a echar brillitos Miren por donde Hasta donde me echó La sombra Pero me da una Maquillaje profesional de Melania A los hilos y a los hilos Ya Bueno Ahora voy a poner Estos brillitos de nuevo Pero en las lágrimas Por aquí Esta maquilladora le pone perpezón encima Ustedes miren Bueno Vamos a seguir Bueno Ahora vamos a echar El lápiz De ser De gozo Pardiendo Vamos a ir Vamos a ir Este quedó mal Miren, miren El delineado de cejas ¿Qué tal? Quedaron mal Bueno, ahora vamos a delinear ¿A delinear qué? Solo Bueno, ya terminé, como pueden ver, con el delineado. Ahora vamos a empezar con la pestañina. Voy a utilizar la pestañina. Voy a utilizar esta bobe. No, no manchó. No. Pero ve, ve. Mira, para. Si mueves el ojo te puedo manchar. No, no lo cierres. Que me da miedo. No, no lo cierres. Que no lo cierres. Quedó feo por ti. Cuidado, no. Y esta quedó feo. Bueno, ahora vamos con los labios. Le voy a echar eso, ¿sí? Para hidratar. Miren cómo va quedando el maquillaje. Bueno, como ya he echado la pestañina y vean cómo va quedando. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes. Sí, juzguen. A ver si. Bueno, ahora voy a echarle este labial Big Two de la marca Big Two y es muy rojito. Miren cómo va aplicando el labial. Un puntico aquí y un puntico acá. No, por último vamos a echar un poco más de polvo para sellar maquillaje. Y con la sellada de maquillaje tapo el colorete que yo tenía. Bueno, corazones, este fue el fin del video y así fue como quedó mi tía. ¿Y David? Hola. Miren el maquillaje que me hizo mi sobrina. ¿Qué pone? Ella dice que está bonito. La verdad no tanto. Lo único que no me gustó fue las cejas. Ella dice que no le gustaron las cejas, pero bueno, si ella misma lo hizo que se pueda hacer. Pero así fue como quedó este maquillaje. Ustedes dirán cómo quedó, qué faltó, qué hizo, qué no hizo, qué tal les pareció este video. Y miren. A mí particularmente me gustó las sombras, solo que las puse un poco por acá, pero me gustó. Dí de 1 al 10. Dí de 1 al 10. Bueno. Ustedes de 1 al 10, ¿cuánto le dan a este maquillaje? Sí, comenten aquí debajito. A mí me gustó el color de los labios y me gustó el delineadito. Bueno, este delineado de abajo me lo hice yo porque me daba cosita que ella me lo hiciera porque temía a que me iba a apoyar el ojo. Sí, tampoco me gustó hacerlo. Pero así fue como quedó este maquillaje y esta fue la idea de ella porque ustedes saben que esto no es lo normal de videos que yo hago en mi canal. Y lo quise hacer porque quiero complacerla a ella. Y así fue como quedó este maquillaje. Ustedes juzguen y díganme qué tal les pareció este maquillaje. Yo de 1 al 10 le doy un 8. Un 8. Para no ser injusta con ella. Pero sí que sí quedó lindo. Díganme ustedes aquí debajito y espero sus comentarios. Y bueno, corazones, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video no dudes en darle like. Y si eres nuevo, suscribirte por aquí abajito en el botón rojo y activar la campanita para que no te perdas ninguno de mis videos. Así que yo los amo con todo mi corazón. Espero que me dejen muchos comentarios positivos con este lindo maquillaje. Y yo los quiero mucho con todo mi corazón, ya saben. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.